Yo en primer lugar quiero saludar a los colegas, un saludo especial a ustedes, a ustedes presidenta, a los funcionarios, a los ponentes cercanos al gobierno y por supuesto a los ponentes de la oposición que hacen parte de mi partido. Quiero reconocer el trabajo que hicieron, la ponencia que plantearon y por supuesto los puntos críticos a este plan de desarrollo que como lo puedo anunciar desde ya presidenta vamos a empezar a tener una serie de descubrimientos a partir de que se apruebe esta ponencia donde los ciudadanos se sentirán preocupados evidentemente por un plan de desarrollo que no va a mejorar la condición de vida de los colombianos. Lo dije yo hace unas semanas y me reitero, este es un plan más de subdesarrollo que está lleno de buenas intenciones pero tendrá pocos resultados. Ahora que veo al ministro riéndose de lo que yo planteo, a quien respeto por supuesto, yo quiero plantearles colegas que hoy Colombia en materia económica no puede estar peor. Hace unas semanas se acuerda el compañero Ciro cuando el ministro me increpó y me dijo que todo lo que yo estaba diciendo era falso, pero resulta que dicho y hecho, hoy Colombia es el país con peor devaluación de América Latina, con mayor incremento de las primas de riesgo, con el peor desempeño en el mercado de valores, con la empresa petrolera que ha perdido mayor valor, con un gran desempeño pero que ha perdido mayor valor en la región. Y todo eso ha llevado hoy a que los colombianos cada vez tengan más dificultad de que les alcance la plata, es decir, a que haya mayor inflación, a que los costos de los alimentos sean mayores y finalmente dicho de una forma popular que la gente no le alcance para llevar el pan a la familia. Y este plan de desarrollo contribuye a esa situación porque paradójicamente dice este gobierno que quiere acabar la pobreza y dice FEDESARROYO entre el 2002 y 2017 que la principal fuente para acabar la pobreza fue el crecimiento económico. Y ojo, yo entiendo que aquí hay gente que le genera ulticaria, que haya gente que genera utilidades y crecimiento económico, pero yo quiero plantear aquí el crecimiento económico debe ser un medio, no un fin. Y lo que nos interesa es promover el crecimiento económico como un generador de oportunidades. Dice FEDESARROYO entonces que el 72%, es decir, que se explica la reducción de la pobreza entre el 2002 y 2017 en un 72% por el crecimiento económico. Y este plan de desarrollo lo único que hace es golpear la iniciativa privada, es golpear el sector productivo. Y si esto se suma a la reforma tributaria que penosamente aprobó este Congreso en contra del sector productivo, se suma a la reforma laboral, pues evidentemente lo que estamos creando es un cóctel explosivo que va a ser imposible generar empleo y oportunidades. Y como usted me dejó unos segundos más, mi querida presidenta, voy a concluir diciendo un par de temas que me preocupan, que vale la pena que los congresistas tengan en el radar. Primero, este plan de desarrollo entonces va en contra del crecimiento económico, va en contra de las libertades y va en contra de las regiones. Colegas, aquí a los representantes a la Cámara deberían entonces unirse y aquí cuentan con un senador más para que le exijamos al gobierno que no le quite autonomía a las regiones, pero además particularmente en materia de regalías. Aquí aprobamos hace unas semanas el plan de inversión de regalías y pues lo que nos estamos viendo es un gobierno que lo que pretende es disminuir el valor de las regalías para las regiones. Es más, quiero decirle a usted, presidenta, doctora Olga Lucía Velázquez, le quiero decir que el único sector que decrece, es decir, lo del decrecimiento no era un chiste, es realidad, el único sector que decrece es el sector minero energético. Es el único sector que durante los cuatro años seguidos tiene un decrecimiento. Entonces yo me pregunto, colegas, a eso le estamos apostando realmente, a que decrezca el sector, el principal sector que genera el 55 por ciento de las exportaciones, 26 por ciento de la inversión directa, que genera el 7 por ciento del PIB y el 14 por ciento para el 2023 de los ingresos del gobierno. Yo creo que esto es un tiro al pie, colegas, y lo que vuelvo y repito, este es un plan de desarrollo que está lleno de buenas intenciones, si se quiere, pero evidentemente va a tener los peores resultados. Este es un capítulo más de un gobierno que evidentemente está fracasando. Gracias, presidenta. ... coordinar la logística y distribución de los medicamentos, la atención básica, la caracterización de la población y sus riesgos, la formulación de diagnóstico, la creación de redes y la estructuración contractual de esas redes y la depuración de los malos prestadores, el pago, la auditoría y la atención obviamente de algo que va a quedar en ese limbo que la doctora decía de las PQRS y las tutelas. Hoy hay alguien que responde a la comunidad, a los afiliados por esos baches en la atención que se resuelven o bien por la intervención judicial o se resuelven a través de quejas presentadas a las EPS o al sistema. Y eso nos lo reemplazan por un sistema donde no hay aseguramiento, donde no hay determinación técnica del riesgo, donde no hay control del costo médico, donde no va a haber claridad sobre quién responde en relación con las desviaciones de la UPC. Como me imagino que estaba haciendo una discusión muy larga, yo solo quiero decir que esta reforma política es de politiqueros para politiqueros. Esto no está tocando los elementos esenciales de la participación de los colombianos. De hecho, restringe que colombianos que no tienen partido puedan participar en la política. De hecho, crea un mecanismo para que quienes hoy estamos sentados en estas curules podamos permanecer aquí a través de un articulito para que la democracia interna se respete. De hecho, le entrega al gobierno actual que preside la izquierda la posibilidad de entregar los recursos para definir quiénes van a ser los próximos partidos y quiénes van a ser los políticos del futuro. Es una reforma inconveniente, es una reforma amañada, es una reforma antidemocrática y en contra de las libertades que necesitan los colombianos para ejercer y creer en su democracia. Por eso, con el senador Benedetti hemos radicado esta ponencia de archivo, porque conviene arrancar de cero para que los colombianos puedan recobrar la confianza en los partidos y en el Congreso de la República. Y se trata de revivir este modelo espantoso y lo pueden verificar en los reportes de indicadores tanto nacionales como del distrito fracasado en el caso de la alcaldía de Gustavo Petro. Hoy tenemos un sistema que tiene fuentes financieras claras, determinadas, la UPC, los presupuestos máximos y los recobros cubren la totalidad de las necesidades de los usuarios. Nos lo plantean cambiar por un sistema donde nadie sabe de dónde van a venir los recursos. Tenemos un modelo de aseguramiento con entidades mixtas, privadas y públicas. Y ojo, estas EPS de las que más han fracasado, las que más le han quedado debiendo a las redes prestadoras son las EPS públicas, no las que peor fueron gestionadas. Y hoy tenemos un sistema de aseguramiento, un sistema de aseguramiento con prima técnica, un sistema con capital mínimo, con reserva técnica invertida. Esas reservas bajo el control de la superintendencia nacional y nos dicen que vamos a eliminar todo ese sistema y sus reservas para eliminar también lo que aportan las EPS al sistema.